¡Gracias, mi niño! Microcristales te alertan Ufe y THC traen la temperatura El ángel diurno que enayuna El cúmulo que acumula mi duna Son dudas, juntas, escondidos en Buda Vaya Pepi nos ha marcado El FL robado ha quedado amortizado Lánzate ese calo Olvida las desdichas del pasado El tren se nos ha pasado Pero se llevan unos buenos piezas marcados Ha aclarado que FC no está en quiebra Ábrete, stands del negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!